Esta semana en la Cámara Colomboamericana Amcham Colombia. Hablamos con Noticias Caracol sobre la necesidad de tomar medidas para frenar la desaceleración económica en Colombia, así como cumplir la regla fiscal para evitar que se afecte la confianza y estabilidad del país. En este sentido, propusimos un acuerdo nacional en pro de la productividad y la generación de empleo para reactivar el consumo en los hogares. Desde la Dirección de Asuntos Públicos llevamos a cabo diversas actividades esta semana. Iniciamos con el Comité de Sostenibilidad, donde abordamos temas cruciales como la sostenibilidad en el sector energético y el programa regulatorio de los servicios públicos en Colombia. Además, dedicamos tiempo al Comité Laboral, centrándonos en la capacidad adaptativa de las organizaciones. Posteriormente, nos ocupamos en el Comité Tributario, analizando las implicaciones y los desafíos de los impuestos saludables. Simultáneamente, cerramos la semana participando como moderadores en el primer encuentro de gestores farmacéuticos, organizado por nuestro afiliado Novo Nordisk. Durante este evento, discutimos sobre la innovación en salud y exploramos la visión gremial y sectorial para enfrentar los desafíos y oportunidades del sistema en los próximos años. En temas de Congreso, realizamos un seguimiento de la reforma a la salud y participamos activamente en la construcción de la ponencia para el segundo debate del proyecto que crearía la Agencia Nacional de Seguridad Digital. Esta semana, en conjunto con nuestros aliados Select Florida y Bozanet, realizamos el State Week enfocado al estado de la Florida, en los Estados Unidos, donde se presentaron las diferentes oportunidades que existen para las empresas colombianas en ese mercado. En este espacio también se dieron a conocer algunos factores claves para exportar a la Florida como lo son. Estructuración de origen, requisitos de destino, competencia y cadena de valor, y tendencias actuales del consumidor. En el evento de cierre de la ruta de emprendimiento del programa Talento Hay de Amcham Colombia, certificamos a 27 emprendedores venezolanos tras aprobar su proceso de formación. Adicionalmente, les presentamos a la Corporación Mundial de la Mujer, la Cámara de Comercio de Bogotá y se emprende de Impulsa Colombia para dar a conocer a la red de apoyo del ecosistema emprendedor en el país. Visítenos en www.talentoay.co para más información. La participación en ferias y eventos comerciales sectoriales forma parte también del trabajo del área comercial. Estos espacios nos permiten identificar prospectos y hacer contactos de valor que facilitan la gestión de atracción de nuevas empresas. Es así como en ferias del sector logístico, manufacturero y de exportadores hemos logrado acercamiento con más de 45 empresas y teniendo la oportunidad de dar a conocer la oferta de valor de Amcham Colombia. ¡Gracias!